Fue una pasarela de alta costura. Pero de alta costura ecológica. Aquí los modelos vestían con mucho glamour vestidos, accesorios y hasta sandalias elaboradas con materiales reciclables. Las modistas encargadas de esta pasarela sin duda no tuvieron una tarea fácil. Empezamos a coleccionar las corcholatas, una vecina nos ayudó, nos llevó un montón. ¿Cuántas aproximadamente? Aquí van quizás más de mil corcholatas. Aplastamos las corcholatas que fue lo más difícil quizás porque aplastar ese montón fue bastante complicado. Fueron machucones, hubieron quemadas. Sí, esto fue menos complicado la verdad, ir haciendo los moñitos y luego hacer los tiempos de pajilla. Pero aquí solo fue la quemada, solo fue eso, el dolor de la quemada. Hicimos varios intentos para que nos salieran bien los colochos, luego para unirlos. Primero intentamos hacerlo como uno normal lo hace, morder la pajilla, pero veíamos que unos colochos quedaban más grandes, otros más pequeños, que se cortaban. Y me dice, de ahí lo empezamos a hacer con la tijera, hicimos varias pruebas y después de hacerlo intentamos 20 veces a ver cómo nos salían los colochos. Nos empezaron a salir todos bien. Están hechos de servilleta, papel, toalla y cartón. La verdad ha sido un poco complicado, pero con paciencia lo hemos podido hacer. Y hasta los Transformers se hicieron presentes. Más de 10 centros educativos de Sollapango participaron con el propósito de incentivar a las nuevas generaciones a dejar un planeta limpio y sustentable, generando pequeñas acciones. Jóvenes, perdónenos, porque realmente no pudimos darle las herramientas necesarias, porque nuestros recursos naturales se están degradando. Teníamos un municipio totalmente degradado, pero desde que entró nuestro alcalde, Juan Pablo, ha comenzado a generar acciones, a generar dinámicas que le están llevando a bien a cada uno de los centros escolares. Creo que me parece bien, porque por lo menos en el de ella nosotros empezamos recogiendo unas pajillas, no todas, pero sí algunas, y veo que hay mucho traje que sí en realidad está 100% reciclado. Me parece excelente. Con imágenes de Ronnie Rivera, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.